Como parte de la concientización hacia la población por parte de elementos de la subdirección de tránsito para que respete los señalamientos y no hagan filas de motocicletas cuando hacen alto en los semáforos, que se vuelve un caos a determinada hora principalmente cuando van a entrar los niños a su escuela, indicó el subdirector de tránsito en el municipio Telly Camal, exhortó a los conductores que respeten los señalamientos, en breve van a infraccionar a los que no lo hagan. Ahorita podemos observar, en tres puntos estamos atendiendo más que nada y dando recomendaciones, este es un control de sensibilización, concientización para la sociedad con temas de seguridad vial, sobre todo indicándole a los ciudadanos que deben al momento de esperar su luz verde del semáforo, estacionarse y estar en cordón, no amontonarse, no hacer, no solamente un segundo carril, sino hasta veces tres, cuatro, hasta cinco carriles realizan en un solo momento y a la vez también subsanamos un tema que es bien importante y que lo tenemos estrictamente señalizado, que es la vuelta continua hacia la derecha y con precaución. Entonces, muchas de las veces se estacionan, se amontonan ahí las motocicletas y pues ¿qué hace esto? Que se provoque un congestionamiento vial y que no sea fluido la circulación. Eso lo estamos atendiendo, le estamos dando esa información a la ciudadanía, si lo ignoraba ahorita lo va a conocer. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.